El servicio de agua potable en la comunidad de Madeja empeora cada vez más. Los residentes han solicitado al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado Sinapa la solución inmediata. Los comunitarios han realizado un sinnúmero de protestas y amenazan continuar el próximo martes si las autoridades no resuelven la problemática. Ellos son usuarios del acueducto de Coava. Coava en estos momentos por el asunto de la sequía está totalmente en unas condiciones críticas. El agua del acueducto de Coava no está llegando ni siquiera a la mitad de los sectores que tiene que llegar. Esta comunidad de Madeja está prácticamente ya en lo que sería una de las partes finales de ese acueducto. Por lo tanto, todos esos sectores que están ahí están siendo afectados por esta situación. Nosotros hemos estado enviando camiones, cisternas y hemos estado dando agua a esa comunidad, inclusive en Madeja. Desde el viernes pasado hasta el miércoles estuvimos dando agua a todas las comunidades con los camiones, cisternas. Pero los que están en protesta, ellos están demandando que tiene que llegarle agua a Portuguería. O sea, lamentablemente, si nosotros no tenemos caudal en el río para poder llevar agua, no tenemos forma de llevar agua adecuada a esos sectores, pues lamentablemente no podemos llevar agua a Portuguería. Por eso le hemos estado mandando agua por camiones, cisternas. Juan Carlos, el antiguo encargado de operaciones en INAPA, asegura que el problema no es causado por las empresas embotelladoras de agua que funcionan en esa zona. Que esas embasadoras de agua se están actualmente supliendo de agua de pozo, ellos tienen su pozo. Inclusive, ya hay dueños de esa planta de agua que están demandando a la institución de que le cancelen el contrato porque tampoco le está llegando agua. Es decir, que la comunidad se está expresando por desconocimiento porque ellos entienden que se le está dando agua a las embasadoras. Sin embargo, las embasadoras también están sufriendo la misma situación porque es que no tenemos... Si usted se pone a analizar lo que es el caso del ciruelillo completo con la parte de Vistar Valle y la parte de la avenida Caonabo, todos esos sectores están sufriendo la misma situación. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.